Mi nombre es David Vigio, estoy en la universidad, en el Departamento de Ingeniería Biomédica, y ahí tienen ustedes mi correo para que les quede de referencia. Con la pregunta cuál es el rol de la academia, la respuesta que yo les daría al respecto es que la academia es un engranaje fundamental en el funcionamiento de la maquinaria de la sociedad. Es un engranaje, articula diferentes componentes de la sociedad, y aunque este no es el fórum para expandir en ese aspecto, sin embargo, en línea con ese propósito fundamental, como un engranaje, pues yo quiero comenzar diciendo que el rol de la ingeniería biomédica, alineado con el rol de la academia, es educar, pero también es facilitar la cooperación de los diferentes entes que están involucrados, y es esencialmente, como nosotros lo vemos, ayudar a resolver problemas de la sociedad, aportando conocimiento básico y propuestas de solución a los problemas del entorno. Y en eso me voy a expandir ahora con la pregunta. Pensar en el término proyección implica naturalmente ver dónde y cómo podemos llegar, y voy a expandir un poco en esa proyección. También quisiera comentarles que las opiniones que yo les voy a dar aquí son opiniones personales, basadas en la experiencia que tengo, en el trabajo que tengo, no representan necesariamente una posición oficial ni del departamento, ni de la universidad, pero son más que nada opiniones, opiniones mías. Resolver problemas de la sociedad, entonces, como proyección. Y para resolver esos problemas, pues primero hay que identificarlos, y en ese rol la academia tiene un papel importante por dos razones principales. Primero por su calidad neutral, porque debería ser una característica predominante, ¿cierto? No se toma partido, no hay un interés necesariamente económico, no se hace por razones de que se resuelve este problema versus este otro, por alguna razón que beneficie a la universidad. Entonces, en ese sentido, se identifican los problemas de una forma neutral, con el interés que tenemos en la academia, pero ya después, un poquito más adelante, pues les daré mi opinión en el tipo de cosas en que nosotros nos enfocamos. Y analizar las necesidades vistas desde diferentes ángulos, porque tenemos diferentes personas en la academia que por su educación ya recibida o por la educación que están recibiendo, pueden tener diferentes enfoques en qué aspectos de esos problemas de la sociedad son importantes. Pero no es solo un tema de ciencia o de números o de filantropía o de sostenimiento de la sociedad. Debería ser una observación amplia, tanto a corto plazo como a largo plazo, para entender esas tendencias. Por ejemplo, es anticipar la próxima pandemia, ¿cierto? ¿Cómo podemos nosotros estar preparados para escuchar lo que se dice, ver lo que se está ocurriendo y poder anticipar? ¿Cómo podemos ver el tema de los antibióticos, que se nos dice que llegaremos a una situación en donde los antibióticos no funcionan y nosotros no estemos preparados y eso nos tome por sorpresa? O que necesitamos prótesis funcionales de bajo costo, o de a que debamos aplicar la inteligencia artificial y la ciencia de datos para tratar de ayudar a resolver nuestros problemas actuales. O que exploremos la biotecnología local para obtener medicamentos, para obtener alimentos que mejoremos lo que hoy en día algunas personas llaman nutracéuticos. ¿Cómo podemos agregar algo a estos productos que consumimos diariamente, que la mayoría de nuestra población consume, para que nos ayuden a atacar ciertas situaciones? Un poquito análogo a cómo alguien en el pasado decidió agregar flúor al agua para tener una respuesta ante el problema del decaimiento dental. ¿Cómo de repente podríamos agregar algo a la panela o analizar qué elementos ya hay en la panela que tantas personas de nuestro país consumen para ayudar a anticipar algunas de estas enfermedades? Y el otro tema pues que ustedes me escucharán y es nosotros hacemos a veces bastante énfasis en ir a tratar de hacer algo sobre la enfermedad que ya ocurrió y creo que hay una buena oportunidad para mejorar la salud y para mantener la salud. ¿Cómo identificamos estos problemas? Entonces, al pensar en la identificación de las necesidades, pues hay ciertos filtros que necesitamos utilizar. Nos enfocamos en aquellos problemas profundos que requieren una cantidad de investigación y de trabajo previo antes de poder ofrecer una posible solución o por el contrario nos enfocamos en los problemas más simples que afectan una parte grande de la población y que para tener un impacto no tenemos que esperar tanto tiempo a los resultados de las investigaciones. Es algo para pensar y no es una respuesta fácil. En parte, depende de la convicción y el deseo de las personas que lo están haciendo. Nosotros vemos en nuestros ingenieros en la universidad una combinación de personas que por un lado quisieran curar el cáncer o el Alzheimer o encontrar una forma de fabricar un órgano sintético a partir de la impresión 3D o enseñarle a un robot a operar de forma semiautónoma después de que le hemos enseñado a ese robot o a ese sistema que observando las manos de un cirujano y entendiendo ciertos comandos pudiera responder ciertas instrucciones. ¿Cierto? Hay problemas complejos, hay temas interesantes que quisiéramos nosotros poder resolver de repente algo que permita a un paciente epiléptico poder predecir cuándo se va a presentar el próximo ataque o poder utilizar el análisis de movimiento para poder diagnosticar enfermedades de forma más precisa o entender de repente cómo el comportamiento cambia nuestra genética. Estos son algunos problemas profundos y eso suena como a grandes problemas, ¿cierto? O sea, cosas grandes que necesitan una cantidad formidable de conocimiento básico y de generación de ese conocimiento básico y de búsqueda. Pero también les enseñamos a nuestros estudiantes a resolver problemas cotidianos. Tan es así que para graduarse los estudiantes de nuestro departamento de ingeniería biomédica de la Universidad de los Andes, pues hoy no les pedimos que escriban una tesis teórica que a veces no tiene tanto beneficio en la sociedad porque quedan escritas y no se transfieren a la sociedad. Pero tienen un requisito de desarrollar un proyecto de diseño en grupo durante un año de trabajo en el cual ellos identifican una necesidad no bien resuelta, crean una posible forma de solución, crean un prototipo, ponen a prueba estas soluciones y crean además un modelo de negocio para entender la sostenibilidad económica del proyecto porque a veces resolver algo técnicamente no necesariamente garantiza el éxito o la adopción por parte de la sociedad. Y por otro lado, pensamos que con este ejercicio y con esta forma de educarlos, pues también podemos convertirlos en emprendedores capaces de resolver nuestros problemas aquí de forma local. Ese es uno de los temas que personalmente a mí me apasiona y es uno de los temas a los que ya me dedico ahí en el departamento. ¿Cómo proponemos estas soluciones? Entonces, pues parte de la proyección de la ingeniería biomédica tiene que estar cerca de las personas que atienden las necesidades, ¿cierto? Entonces tenemos que poder trabajar de forma conjunta para definir en retos en los que vale la pena trabajar y aquí entra a jugar un aspecto fundamental y es la financiación de estos proyectos y de los programas de maestría y doctorado con los cuales nosotros desde la academia ayudamos a la educación formal de los investigadores que requieren del rigor científico para que sus investigaciones y sus trabajos tengan la credibilidad que se necesita para que nosotros podamos tener la confianza de que un tratamiento o un dispositivo que se propone derivado de un grupo de investigación se ha desarrollado en la forma más rigurosa y con toda la parte ética que la investigación requiere. Yo quisiera con esto mencionar un par de cosas. La fuente de financiación principal para nosotros es el gobierno y en particular el Ministerio de Ciencias, previamente con Ciencias hasta hace muy poco. Y en esto, cuando uno mira las cifras, lo último que yo pude encontrar es que en el país nosotros tenemos un presupuesto dedicado a las ciencias y a la tecnología del 0.2% del presupuesto nacional. Y aquí hago una pausa para que podamos digerir esa cifra. 0.2% del presupuesto nacional, dedicado a esto, del cual no solo nuestra universidad, sino muchas otras universidades públicas, privadas, entes que están dedicados a la investigación disponen de estos recursos para todas las cosas que necesitamos hacer. El segundo punto, que dije que iba a mencionar dos, es que dada que esa financiación viene pues de un punto más o menos único, los criterios de escogencia vienen también de una sola fuente. Y es difícil pretender que tenga la suficiente variedad o la representación en los temas que se escogen para financiar. Entonces, aquí debería haber una diversidad en las instituciones que proponen las soluciones, porque de diferentes tipos de instituciones y de diferentes universidades vamos a tener mejor solución para los problemas que nos aquejan. Y de esa misma manera deberíamos tener diferencias de cómo observamos a la sociedad y cómo detectamos algunas de esas necesidades que quisiéramos resolver. Y entre todos queremos formar una red a través de los cuales pudiéramos tener un mejor cubrimiento. Entonces, continúo aquí con mis ideas. Y lo siguiente a lo que tendría yo que referirme es, pues, cómo se financian. Ya mencionamos algo de la financiación por parte del gobierno central. En particular en la universidad, nosotros becamos y patrocinamos a muchas de los estudiantes de maestría y doctorado con becas propias de la universidad para los proyectos de investigación de los profesores y de los grupos de investigación. Una parte viene del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero con un índice de éxito muy pequeño. No porque las propuestas que hagamos no sean buenas, sino porque simplemente hay una torta para repartir entre demasiados y, pues, eso nos causa algunas dificultades de llegar a esos fondos. Uno podría pensar que haciéndonos más visibles en la comunidad internacional y demostrando la calidad de nuestros investigadores capaces de resolver grandes problemas. Nos permitiría participar de financiaciones internacionales de universidades, de fundaciones, de gobiernos que quieren resolver problemas globales. No solamente muchos de estos problemas que aquejan a un país como el nuestro, aquejan a los vecinos, aquejan a países en muchas partes. Y pienso yo que deberíamos mostrar que tenemos una capacidad tremenda y una calidad de estudiantes, de profesores, de universidades, de centros de investigación capaces de resolver los problemas más difíciles a un costo significativamente menor y creo que deberíamos hacernos un poco más atractivos en ese sentido. ¿Cómo se ponen a prueba las soluciones? Es muy importante entender que poner a prueba soluciones requiere mucho trabajo y mucho tiempo porque vamos a pensar en personas, en la salud. Y ahorita pudiéramos pensar en algo que está muy cerca de nosotros, lo de las vacunas para el COVID y la pandemia, ¿no? Que se convirtieron en una esperanza para la humanidad de poder salir pues del encierro que tanto nos ha afectado, pero que necesitan de muchísimo dinero y muchísimo tiempo. Aún así, cuando éstas salieron, salieron con permisos especiales por parte de los gobiernos porque a pesar de todo lo invertido, no habían quedado suficientemente probadas. Entonces, a veces los recursos no son suficientes, también se necesita tiempo y algunos de estos problemas complejos que yo les mencioné antes pues toman mucho tiempo y recursos y tenemos que mejorar la conciencia de aquellos que financian tanto gubernamentales como privados que realmente pocos se involucran porque en su mayoría son empresas extranjeras que poco invierten en nuestro país en el tema del desarrollo porque sus casas matrices son de donde se desarrolla. Pero lo que sería muy bueno y es un llamado aquí desde la academia es a crear esa conciencia para que apoyen proyectos de largo alcance en los que nosotros podríamos aportar y a su vez podríamos aportar a que se vuelvan nuevos productos de estas empresas. El otro aspecto pues muy importante es que estas cosas que hacemos desde la academia los debemos trasladar a la sociedad, ¿cierto? Y tenemos que aspirar a que en los temas que trabajamos desde la academia tengan un camino a través del cual puedan llegar a la sociedad. Esto es algo fundamental, dejarlos en la academia, dejarlos en papers, en documentos, en tesis, pues realmente no crean el beneficio potencial que esto tiene y cada vez más creo que deberíamos juntarnos con los médicos que las necesitan, con los cuidadores de la salud, con las empresas, aseguradoras, etcétera, para que traslademos esto al público. Podemos hacer un aporte a la generación de conocimiento básico, pero también tenemos que tener una cantidad de nuestros desarrollos trasladados a la sociedad. Creo que esto es fundamental y creo que en la Universidad de los Andes estamos haciendo algo al respecto. A veces la gente se pregunta, bueno, pero ¿qué tan importante es la parte de la protección de la propiedad intelectual? Porque vemos que muchas veces este tipo de procesos se demoran o se ven, pues yo diría que afectados en tiempo, porque estamos esperando a la obtención de una patente, o la generación de una patente. Pues algunas personas y algunas instituciones piensan que este tema de la propiedad intelectual es tan importante que a veces se pone más como un obstáculo para el desarrollo que como una ayuda, porque puede ser que no se necesite, puede ser que esa contribución sea algo que se necesita y que es mucho más beneficiosa. De hecho, para los que han estado siguiendo un poco a la Universidad de los Andes y a la visión de nuestro rector y de nuestros vicerectores, etcétera, pensamos como universidad volvernos una sociedad de conocimiento más abierto, en el cual muchos de los trabajos y de los desarrollos se ponen al servicio de la sociedad y creo que esto va a ser muy útil para todo. Y eso no quiere decir que uno no hace dinero o los que lo van a comercializar no van a hacer dinero, porque las dos cosas no son incompatibles. Hay una manera de llevar los productos al mercado con o sin protección que podría ser beneficiosa para todo el mundo. El otro tema es queremos enseñar y queremos incentivar el tema del emprendimiento local para que empecemos a resolver parte de nuestros propios problemas. Ahora les quisiera contar un poquito en qué estamos trabajando nosotros como para dejarles una idea de lo que hacemos nosotros en la universidad. Ojalá tengan curiosidad de averiguar más sobre lo que nosotros hacemos y los invito a visitar nuestra página de internet para que ustedes puedan ir y profundizar en lo que nosotros en el Departamento de Ingeniería Biomédica tenemos. Entonces, ustedes ven aquí las grandes áreas de investigación que nosotros tenemos en las cuales tenemos biología, matemática y computacional, donde hacemos modelos matemáticos como, por ejemplo, el modelo de la propagación del COVID y de ciertas medidas que se pudieran tomar, qué impacto iban a tener sobre los cierres, sobre el movimiento de las personas, etc. Se ha utilizado por parte del profesor Juan Manuel Cordobés y su grupo y un grupo de matemáticos de la universidad y de epidemiólogos una gran cantidad de información para producir estos modelos que han sido útiles para predecir un poco lo que nos va a ocurrir o el impacto de ciertas decisiones que se han tomado o que se han propuesto. Tenemos un siguiente grupo que trabaja en dinámica cardiovascular y dispositivos médicos para poder ayudar a, por ejemplo, intervenciones en pacientes neonatos, los cuales necesitan alguna corrección de alguna parte de su dinámica cardiovascular desde que están muy pequeños y se han diseñado catéteres que normalmente se habían diseñado para pacientes adultos, ahora para pacientes recién nacidos. O un proyecto, de hecho, que se hace con la Fundación Santa Fe en el cual se quiere utilizar las imágenes de la ecografía de las madres durante su proceso de embarazo para tratar de determinar y anticipar que un bebé que se está desarrollando con alguna cardiopatía congénita se pudiera tratar mejor al momento de nacer, se pudiera estar preparados al momento de nacer, se pudiera educar a algunos de los médicos y de las personas que hacen estos diagnósticos para que puedan anticipar y puedan desde el momento más temprano posible anunciar que viene un bebé con una cardiopatía congénita para que estemos listos para darles las mayores posibilidades a ese bebé que tenga después una vida normal, una vida sana, una recuperación como podría tenerla. Otro gran grupo que activamente trabaja con la Fundación Santa Fe en varios proyectos de visión artificial biomédica la identificación de instrumentos durante una cirugía para que eventualmente pudiéramos con un comando de voz dirigir a estos robots, por ejemplo. O parte de este grupo también analiza los datos que se tienen de historias clínicas digitales o analiza las imágenes radiológicas para poder ayudarle a los radiólogos a anticipar que una pequeña muestra en una radiografía puede ser un tumor maligno, dado que le hemos mostrado una cantidad de imágenes ya anotadas con ese problema y por ende el sistema nos va a arrojar una probabilidad con la cual vamos a ayudar a los médicos a hacer un diagnóstico y no nunca reemplazar al médico como algunas personas creyeran que podemos hacer. No, lo que se quiere hacer es utilizar la tecnología para ayudar a los médicos a hacer los diagnósticos pero empoderar a los médicos a que tengan más tiempo de estar con los pacientes de que puedan entender al paciente que tiene la enfermedad más que la enfermedad que tiene el paciente que a veces requiere mucho tiempo y la tecnología podría ayudar. Tenemos después un área de neurociencias y señales donde nosotros tenemos, por ejemplo, un trabajo por parte del profesor Mario Valderrama que está tratando de detectar automáticamente una crisis de epilepsia. ¿Por qué? Porque imagínense si pudieran, si conocen a un paciente, de un ser querido, de alguien que sufre de epilepsia, la incertidumbre que causa el que no sabemos dónde le va a dar el próximo ataque, en qué circunstancias. Entonces, ¿qué hacemos? Limitamos la vida de esas personas un montón. ¿Qué tal que nosotros pudiéramos poderlo anticipar, así sea por unos segundos, que la persona encuentre un lugar seguro donde ubicarse, que pueda avisarle a alguien lo que está a punto de pasarle y de esa manera poder llevar una vida un poquito mejor de lo que ya la llevan. Otra de las áreas en que se trabaja es el desarrollo de algunos electrodos intraauriculares. Quisiéramos medir señales del cerebro de una forma mucho menos invasiva con esos electrodos que se fijan por fuera. ¿Qué tal que pudiéramos poder ver algo dentro del oído donde hay una buena comunicación, un buen contacto, una cercanía al cerebro y poder tener algunas de esas imágenes? Un par de ejemplos de lo que está haciendo el profesor Mario Valderrama en las neurociencias y señales. Continúo en el lado de la ingeniería celular y la bioimpresión. Hemos oído mucho de que vamos a imprimir órganos, de que vamos a hacer una cantidad de cosas, pues que sería maravilloso que algún día llegamos allá. Nosotros vamos adelantando un poquito en ciertos temas un poco más sencillo si quisiéramos fabricar un modelo de piel humana in vitro. ¿Para qué? Para hacer ciertas pruebas de medicamentos, para hacer ciertas pruebas de cosméticos, para poder evitar el uso de animales en ese tipo de procedimientos y para ir adquiriendo el conocimiento que nos permite desarrollar después sistemas un poco más complejos. Vamos con un muy buen adelanto en estos materiales que estamos desarrollando en el andamio, en donde pudiéramos sembrar las células y las cosas que van a permitir tener eventualmente algún mecanismo para regenerar. Entonces, no solo hacer una piel con la que pudiéramos probar ciertas cosas, pero hacer algo que nos pudiera de repente generar un apósito para una persona quemada que necesita regenerar una parte de su piel. Otro ejemplo de esta misma área es los extractos derivados de caña de azúcar para la producción de panela con efectos antioxidantes y regenerativos. Imagínense que algo tan común, tal de la dieta de nuestro país, muy accesible desde el punto de vista económico, pudiéramos nosotros evaluar que hay ciertos aspectos que nos van a ayudar, no sé, a disminuir la probabilidad de la enfermedad de Alzheimer o de Parkinson o que tengan unos efectos cicatrizantes si los pudiéramos utilizar en la piel para curar a algunos pacientes que sufren heridas. pues hay un potencial aquí para ese tipo de investigaciones que son, lo menciono para los que quisieran conocer un poco más al respecto, la profesora Carolina Muñoz, el profesor Juan Carlos Cruz, pueden leer más sobre ellos y sobre estos proyectos en la página de internet que ahora les voy a contar. Tenemos un área de trabajo en neurogenética y comportamiento en donde la profesora Natasha está utilizando peces gupi y unos modelos animales para entender ciertos temas del comportamiento que nos permiten después trasladar ese conocimiento a ciertos otros estudios como por ejemplo el pérdida los síndromes post-traumatic stress syndrome, los síndromes de estrés post-traumático y qué impacto tiene eso en las personas, que han sido víctimas de alguna forma de estrés y no necesariamente víctimas pero simplemente personas que han estado involucradas en alguna situación estresante. Entonces estamos haciendo un modelo en el cual se estudia el estrés y cómo esos cambios genéticos podrían ser, podrían ayudarnos a explicar los cambios que ocurren en ciertas personas pero sobre todo qué poder hacer al respecto. Entonces esta es nuestra profesora Natasha en el tema genético y por último profesor Cristian Sifuentes en los temas biomecánicos donde está estudiando un tema de atletas, un tema del pie, de la postura, de los cambios, del modo de correr de las personas, de los impactos, que es algo que nos permite simplemente entender mucho mejor ciertos aspectos sobre la marcha de los humanos en general y un aspecto de los deportistas pues que es que es algo interesante. Creo que hay una adicional del profesor Cristian en donde uno de los aspectos es por ejemplo cómo pudiésemos hacer un diseño de pie protésico articulado de muy bajo costo. ¿Cierto? Para una cantidad de personas que sufren amputaciones que tienen unas prótesis muy básicas pero que no funcionan muy bien. Ciertos análisis como por ejemplo ven ustedes las imágenes ahí a la derecha de todos los domiciliarios que cargan un maletín por horas pesado se podría hacer algo para hacer este maletín un poquito más ergonómico por ejemplo y tener un menor impacto en la salud de estas personas y cosas así. Entonces ese es el tipo de proyectos que estamos haciendo tal vez me voy a adelantar aquí fácil básicamente para mostrarles ya para terminar en mi presentación que ustedes pueden leer un poco más en este link si ustedes hacen una búsqueda en Google de Ingeniería Biomédica Uniandes pues llegan a la página de Ingeniería Biomédica de la página de Ingeniería Biomédica de la página de la página de la página Gracias.